Buenos días amigos, muchas gracias a los que os habéis podido conectar. Vamos a empezar hoy con una conferencia que es la segunda parte de otra que nos dio nuestro ponente que se titula Tarjetas enteropostales para Portugal y Gibraltar, segunda parte. Nuestro ponente, José Manuel Rodríguez Gutiérrez, es un viejo conocido de todos nosotros, viejo, porque lleva muchos años con nuestro honor, porque sea mayor, que no lo es. Muy bien, pues no necesitamos una gran presentación suya, saber que es académico de número de la Real Academia Española, expresidente de Sofima, y bueno, que siempre le ha gustado tratar todos aquellos temas que están en una frontera entre diversas disciplinas o diversos temas difíciles de tratar. En este caso, estoy seguro que nos va a deleitar con excelentes piezas, pues cuando quieras, José Manuel, adelante. Muchas gracias amigos, espero que me obligáis y que la conferencia resulte de vuestro interés. Bien, esta conferencia, como dice muy bien nuestro amigo Rey, es la continuación de otra que vi hace unos meses. ¿Y por qué continuación? Sencillamente fue un problema de tiempo. Es decir, no quería agotar la paciencia de nadie y decidí dividirla en dos partes. Entonces, vimos que desde 1875, pues había unas tarifas especiales para Portugal y lo mismo para Gibraltar, en el cual las tarjetas, en vez de valer los 10 céntimos que valían en el interior de la nación, pues valían 5 céntimos. Esta tarifa especial duró hasta el 15 de febrero del 22. Hubo seis emisiones de tarjetas especiales, específicamente para Portugal y Gibraltar, para, evidentemente, hacer frente a esa nueva tarifa, en marzo del 84, en marzo del 90, en marzo del 92, en enero del 93, en enero del 903 y en octubre del 916. Es decir, fueron más de 30 años con esta tarifa especial. Recuerdo que las tarifas para el interior de la nación, en este mismo periodo, pues fueron de 10 céntimos. Hasta el 15 de mayo del año 20, que subieron a 15 de febrero. En la vez anterior explicamos la razón de esta tarifa especial, que no era ni más ni menos que el hecho de que, a cambio de esta rebaja, entre comillas, que suponía una merma de ingresos para correr por las tarifas, lo que sí que había es un gran beneficio en todo lo que era el transporte de la correspondencia, usando los medios, tanto del Reino Unido como de Portugal, para, concretamente, para todo lo que iba a ultramar. Esa fue la razón. Pero eso generó muchísimos problemas internos, porque la gente no entendió el hecho de que fuera más barato mandaron una carta al extranjero, que circulara en el interior de la nación. Fijaros que hubo circulaciones específicas, que doy llamar ortodoxas, porque respondían al uso para el que se habían creado. Por ejemplo, aquí, en la emisión de marzo del 84, pues tenemos esta carta, esta tarjeta, perdón, circulada de Barcelona a Pozo de los Obispo de Lisboa, y que, bueno, la letra ya la habéis conocido, es la del famoso coleccionista Carreras Cándiz, del cual la hablaremos luego, porque tiene también su participación en todo este tingla. La segunda, circuló de Sevilla a Lisboa en 1890, y es de la emisión de marzo de 1890. Igualmente, pues luego tenemos la emisión del 92, y aquí tenemos una circulada de Barcelona a Lisboa. Es decir, todas estas son circulaciones ortodoxas, porque estamos usando tarjetas para Portugal y Gibraltar, dirigidas a Portugal o Gibraltar. En el año 93, pues también tenemos una, esta es muy bonita, es muy singular, porque circula desde Tánger a Gibraltar. Evidentemente, Tánger tenía, como todos sabéis, una estafeta de correo español, y podía, por tanto, usar las sellos y tarjetas españolas. En el año 93, pues tenemos esta emisión, una muy bonita también, circula de Sevilla a Gibraltar, del 5 a 6 de marzo de 1911. Llamo vuestra atención de que la correspondencia que, como podéis imaginar, que había con Portugal, era mínima, a fin de cuentas, comparado con lo que es la correspondencia con Portugal, y no digo nada, con la correspondencia con el interior de la nación. Por tanto, estas tarjetas circuladas a Gibraltar son especialmente raras. En el año 16, en el año 16, fíjense, aquí, pues esta es privatizada y circula de Barcelona a Braga, Portugal, el 13 de mayo del 22. Llamo vuestra atención que esta circuló dos días antes de que se suprimieran estas tarifas especiales. Bueno, también había otra forma de circulación ortodoxa, que era el hecho de intentar no usarlas adecuadamente, pero que el correo corrigiera esa anomalía. Esta tarjeta, que se sentió muy significativa, circuló de Reis de Mar, Barcelona a Gerona, el 19 de junio de 1893. Claro, a circular con cinco céntimos, cuando la tarifa era diez céntimos, pues circuló con franco insuficiente. Lo más probable es que en origen vean, veis arriba del todo, una lápiz, una T, y pone T05. Están avisando al destino de que iba insuficientemente franqueada y que necesitaba ser tasada. ¿Por qué? Sencillamente porque no conocían la dirección del remitente y, consecuentemente, no podían cobrar la insuficientemente de franqueo al remitente. Entonces, se cobró en destino. En destino le pusieron la misma marca que veis arriba, también arriba, que pone T0,05. Ya en tinta, el sello de cinco céntimos abajo de la izquierda, que compensaba la diferencia entre el franqueo necesario y el que correspondía a la tarjeta. Y esta se acumuló con unos trazos de tinta que, como yo creo que coinciden, con la tinta que se supone poner el T0,05. Bien, estas serían circulaciones ortodoxas. Perdón, vamos a ver que me he equivocado. Aquí. Exacto. Ahora vamos a ver las circulaciones heterodoxas, es decir, que no respondían a la tarifa que debía de usar. Por ejemplo, esta la tenemos aquí, que circula de Madrid a Chaux-de-Fonds, a Francia, incluso, fijaros, al extranjero, con la tarifa de cinco céntimos, exclusivamente, y que circula del 4 al 6 de octubre de 1891. ¿Por qué a Francia cuela esta tarifa? Pues mirad, porque la tarifa con Francia era igual que la que había en el interior de la nación, 10 céntimos. Y la gente extrapoló, que si pudiera circular en España, que luego hablaremos de ello, pues también podría circular hacia Francia. Aquí, esta tiene mucha significación, como otras que verán. Fijaros que esta es una tarjeta específica de cinco céntimos para Portugal y Gibraltar, pero que está privatizada. Privatizada para hacer una utilización industrial, empresarial, concretamente un reparto de carbón en el interior de Madrid. Y entonces se privatiza con una estampilla especial para facilitar a los clientes el pedido de carbones correspondiente. Es decir, con esto, insisto, ¿qué significa? Significa que el industrial este que tenía la empresa de distribución de carbones estaba convencido de que esa tarifa, que esos cinco céntimos eran suficientes. Pues si no, no lo hubiera puesto. A continuación, tenemos una circulada de Barcelona-Gerona en octubre de 92, igualmente circulada sin más, sin tasar y sin nada de nada. O sea, quiere decir que Correos la aceptó, paradójicamente, caso parecido con otra también impresa y que estaba prevista para circular en el año 91. Bueno, y aquí la tienen, sin más dudas por parte de nadie. O esta, incluso que ya la vemos circulada perfectamente y no está atasada. Y circuló en septiembre de 1897. Esta también circuló en el interior de Barcelona en julio de 1903. Quiere decir que existiendo, como decía, la tarifa de 10 céntimos para el interior de la nación, y no está habiendo tarifas especiales ni para uso en el interior de poblaciones ni nada de nada, pues muchas tarjetas, como veis, circularon sin problema. Bien, y ya fijaros, incluso en 1917, muy avanzado, pues también esta la tenemos, que circula de Seguía, Madrid, en noviembre de 1917. Llamamos vuestra atención, y esto no hablé de estas en la conferencia anterior, porque era aquí donde tenía relevancia. Esto es un invento, entre comillas, del grafico Carreras y Candy. El grafico Carreras y Candy, como todos sabemos, fue uno de los estudiosos y coleccionistas más profundos y más serios que tuvo la filatelia española en aquella época. Era un coleccionista compulsivo. En el archivo Marullo, en Barcelona, se conservan más de 3.500 tarjetas de su colección, de todo tipo. Son más que una colección, una acumulación, porque este, como era filatelista, se tenía correspondencia con muchísimos colegas de muchísimos y diversos países. Y, claro, conservaba toda la correspondencia que le llegaba y, a su vez, la hacían con el objetivo de intercambiar esas tarjetas. Bueno, pues, resulta que, en algún momento dado, en Barcelona, pues no encontraron las tarjetas de 5 céntimos. Entre otras cosas, porque es que tampoco había mucha necesidad de ellos, porque la correspondencia, insisto, con Portugal y Gibraltar era muy escasa. Pero, bueno, él creó, yo, que era oportuno utilizar las tarjetas de 5 céntimos. Y, fijaros, él mismo lo define ahí España. Tarjeta postal provisoria por no haber en venta las de 5 céntimos. No dice, por no haber a la venta las de Portugal y Gibraltar, sino las de 5 céntimos. Lo que él interesaba era lo de 5 céntimos. Esto no solamente fue, bueno, una tarjeta normal y corriente, que aquí veis que sin utilizar, sino que... Aquí la tenéis utilizada. Esta pertenece a la colección a la que me refería antes. Circular del Interior de Barcelona, en enero del 85. Aquí digo dónde está el depuesto en el edificio de Barcelona, tiene la colección Marull, y dentro de ella la colección de Carreras. 31 de los 85. Bueno, está también la circuladora del interior de Barcelona, como veis. En febrero de 40 de los 85. Y esta, incluso la mandó a San Sebastián. También llegó y circuló sin tasa ni nada de nada. Esto fue una irregularidad. Estas tarjetas no debieron nunca permitirse su circulación. Estaba explícitamente prohibido. Pero bueno, aquí las tenemos. Bueno. Esta... Esta es una tarjeta que la pongo aquí porque también circuló de forma atípica. Esta es una tarjeta que va de Galaroza, que es el pueblo de Huelva, a Manzanares. El 27-28 de febrero de 1898. El insuficiente de franqueo es evidente. La tarjeta es de 5 céntimos y la tarifa era de 10 céntimos. En origen, seguramente, le ponen la marca de cuño T. Pero yo creo que no debió de tasarse. Fijaros que descubrió sobre la indicación que pone abajo. Dice, línea férrea de Córdoba, Alcanzar de Saco. Bueno, hasta ahí muy bien. Sin embargo, ahí he hecho una fotocopia del reverso donde se ve la marca de llegada. Esto era una correspondencia entre filatélicos. Los filatélicos, entonces, ahora, son gente que estaba muy al tanto de las tarifas. Con esto quiere decir que seguramente al filatélico de destino le intentaron cobrar una tasa y él hizo una serie de argumentos que convencieron, entre comillas, al cartero. Y ahora vamos a hablar de eso precisamente. ¿Por qué tanta confusión o tanta heterodoxia? Bueno, pues vamos a ver publicaciones de la época. Es decir, ¿cuál era la información que tenía la gente? La gente tenía una doble información. Una información eran las tarifas oficiales, que evidentemente estaban en todo sitio. Y otro era lo que decían los medios de comunicación. Lo de las fake news ya existía entonces. Fijaros. Aquí tenemos un recorte. Bueno, voy a usar estos datos que aparecen aquí. La versión anterior, me enseñé fotocopias de disposiciones oficiales en las cuales hacían referencia a todo lo que dio lugar a estas tarjetas. Aquí voy a reproducir publicaciones, tanto de periódicos locales, como de la Gaceta de Madrid, como también de gacetas oficiales de distintas provincias. Esto me lo ha facilitado el incansable José Antonio Raiz, con el que estoy preparando un artículo sobre esto porque es bastante interesante. Fijaros lo que dice aquí. Teniendo en cuenta las noticias de que la Administración del Correo Central viene deteniendo, a causa de insuficiencia de franqueo, por destinarse a distintos usos de aquel para que fueron creadas, una gran parte de las tarjetas postales que queremos hacer un buen servicio a los intereses de nuestros lectores reproduciendo los siguientes datos. Es curioso, ya está diciendo que se detenían muchas tarjetas porque se usaban mal. Bien, eran muchas, pero no se detenían, como hemos visto. Sigo. Y con las tarjetas portales creadas en virtud de orden de la Dirección General de Rentas Estancadas de 5 de enero del año actual, que se hallan en vigor, son de las clases siguientes. Las dobles sencillas, de 5, 10 y 15 céntimos de peseta, dobles o de contestación pagada, de 10, 20 y 30 céntimos de peseta. Pueden utilizarse las de 5 céntimos para su envío a Gibraltar y Portugal, como se indica en la Sur y la Leyenda, las de 10 céntimos para el interior del reino y las de 15 para el extranjero. Las dobles no pueden cortarse ni circular como sencillas. Bien, esta información está clara, está recordando a la gente que si observan que alguna correspondencia de ellos es detenida, se debe a esta irregularidad de uso. Bien, aquí he puesto destacando el concepto. Dice, por destinarse a distintos usos por los que fueron creadas, una gran parte de las tarjetas portales que se dirigen son depositadas en las subruzadas. Y luego ya me reduce las tarifas que estamos hablando. El diario de Córdoba, el 9 de octubre de 84, dice exactamente lo mismo. O sea, que no era un periódico local. El Balear en Palma de Mallorca, del 5 de octubre, repite exactamente lo mismo. Bien, pero luego ya tenemos aquí, en el año 85, dice, una publicación que intenta repetir, algo oficial de la Gaceta de Madrid, sobre el proyecto de… Caramba, que mal voy a ver. No sé que no me he puesto las gafas adecuadas. Bueno, en última instancia lo que quiero decirte son las modificaciones que de aquí en este tema se publican en la Gaceta. Dice, una situación muy especial debemos llamar la atención. Dice, se han rebajado 5 céntimos en las tarjetas postales. Y en vez de los 10 céntimos que costaba el timbre de las cartas para el interior de poblaciones, o sea, ambas cosas, tanto las tarjetas como las cartas para el interior de poblaciones, cualquiera que fuera su peso, lo demás queda como estaba. Quiere decir que si se rebajan 5 céntimos a las tarjetas para uso en el interior de poblaciones, quiere decir que pasa a ser 5 céntimos. Habrá observado que la radiación es pésima, con lo cual la confusión puede crearse con mucha frecuencia. Destaco aquí lo más importante. Dice, publicado en la Gaceta, el proyecto de ley reformando la ley del timbre. Proyecto de ley, no ley, proyecto de ley. Dice, sobre una modificación muy especial, debemos llamar la atención. Se han rebajado 5 céntimos en las tarjetas postales. Y en vez de 10 céntimos, pues en 5. Las modificaciones obedecen a la experiencia de que las tarjetas postales de 10 céntimos, directas y 15 con respuesta abogada, tenían poco desfacho. Esa es la explicación que se supone que da ese proyecto de modificación. Y su rayo trae el proyecto. Aquí tenemos otra bulión. Esta es la crónica, es un periódico de Badajoz. Dice, el proyecto de ley sobre el timbre del Estado recientemente prestado a la Corte por el Ministro de Hacienda, en su punto de lo quinto, capítulo 10, referente al correo y del garfo, contiene lo siguiente. Las tarjetas postales costarán 5 céntimos las sencillas y 10 las dobles. Hoy cuestan 10 céntimos sencillos y 15 las dobles. Decían que estos costes hacían que resultaran caras y por eso no las usa nadie. Esto ya es opinión del periodista. Y en el artículo 164 de este mismo decreto, dice, en todo lo que no se oponga a los artículos que preceden, que harán vigentes las tarifas de correos y teléfonos, y podrán ser alteradas por disposición de igual carácter administrativo que las que más han establecido. Fijaros qué quiere decir esto. Pues quiere decir esto que donde se fijan realmente las tarifas de correos son en la ley del timbre y solamente podrían implicarse por otra ley del timbre, que no es el caso. Estamos hablando de un proyecto. Aquí, en el Policiero Oficial de la provincia de Santander, en marzo de 1885, repite lo mismo. El precio de las tarifas de la tarjeta postal sencilla se fija en 0,05 céntimos de peseta y en 0,10 las dobles como respuesta pagada. Esto es lo que la gente leía en el periódico. Y sin embargo, las tarifas seguían siendo de 10 céntimos en vez de 5. La gente lo que pasa es que no entendía, pero no entendía desde el principio, que una tarifa para el extranjero fuera más barata que la nacional. Aquí, por ejemplo, en el Policiero Oficial de la provincia de Tarragona, pues nos dice otra cosa, que nos dice, como veis aquí, que las tarifas, las tarjetas, valen 10 céntimos. ¿Por qué es que es la realidad? Pues esta confusión estaba bombardeando continuamente a todos los lectores, a todos los usuarios. En este ya de la Z de Madrid... Caramba. Bueno, aquí repite otra vez que el precio de las tarjetas portales se fija, fijaos aquí en el artículo 38, en 0,10 céntimos de pesetas y en 0,15 de las tarjetas. Estamos hablando de 1892. Mensaje contrario al que hemos visto hace unos minutos. Aquí aparece en el servicio de correos, un reglamento de ramo, que esta era una publicación de uso por los empleados de correos permanentes, en 1899. Nos dice cuál es el precio de las tarjetas portales. Como veis, 10 céntimos. El península va a dar. Sin embargo, el 6 de junio de 1909, en el periódico El Adelanto de Salamanca, bueno, y además lo insiste, dice, por ser de gran interés para el público, pues creemos las bases de la ley que acaba de votarse en el servicio de correos. Son las bases, no es la ley. Dice, base octava, regirán las siguientes tarifas de franqueo, ta, 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 ta. Tarjeta portales sencilla, 0,5 centímetros. En la Gaceta de Madrid, del 16 de junio de 1909, dice, se autoriza al gobierno para reorganizar los actuales servicios de correos y telégrafos. Esto es importante. Se autoriza, pero tiene que hacerlo. Y dice, base octava, regirán las siguientes tarifas de franqueo, certificados, seguros, ta, 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 ta. Cartas, 0,10 pesetas por cada 20 gramos, aumentándose 0,05 por cada 10 gramos y tarjetas portales sencillas, 0,05 pesetas y en las dobles, 0,10 pesetas. O sea, esto, se autoriza al gobierno a que haga esto. Pues tiene que autorizarlo. Pero fíjalo lo que dice la base de desmontado. El gobierno determinará la fecha en que han de regir las nuevas tarifas para correos y telégrafos, así como la supresión del pago de 0,05 pesetas por derecho de entrega a domicilio de la correspondencia. He querido reproducir esta base porque nos dice dos cosas. Uno, referente a las tarjetas, aplicable a las tarjetas, si nos dicen que va a ser 0,05 o 0,10 si son dobles, pero será cuando se termine la fecha de su implantación. Y habla también del derecho de entrega a domicilio para el consoportillo del cartero. Aquí lo dice en 1909, pero todos sabemos que hasta enero de 1931 no se aplicó. no se editó la aplicación. Esto fue una confusión legislativa tremenda para la gente. Aquí el diario oficial de la provincia de Segovia pues nos dice lo mismo, no hechizo mucho para no perder el tiempo, pero aquí a la derecha lo veis tarjetas portales 0,05 y 0,10 pero no dice que hasta que el gobierno no decida su implantación pues esto no vale. Se autoriza. De esta manera aquí esto que veis aquí no es una página específica sino una composición de retazos de distintas páginas de una publicación de elecciones de legislación de correos por Carlos Flores y don Manuel vicevicente y tutor. Esto es algo que se usaba mucho tanto para las oposiciones al cuerpo de correos como para la normativa de utilización de los servicios de correos por parte de los usuarios. Este tipo de publicaciones se distribuían mucho en las empresas para saber un poco cómo hay que hacer eso. Pues mirad lo que dice aquí. Dice tarifas nacionales y extranjeras cartas tarjetas portales 10 céntimos cada una. Esto es significativo estaban diciendo que la tarifa oficial de verdad de verdad era de 10 céntimos no de 5 céntimos. Y luego dice una advertencia importante es la última página del librito en cuestión. Dice la ley de base del 14 de junio de 1909 ha modificado esencialmente las tarifas del servicio postal español. Aunque esta modificación ha entrado aún en vigor no ha entrado aún en vigor quedaría incompleta esta obra si no diésemos aquí a conocer a los lectores lo que han de ser estas tarifas el día que se pongan en ejecución esta parte de la ley citada. O sea recuerda que las tarifas no han entrado en vigor pero que es importante que tengan alertas de que esto cambiará. Dice la tarifa para la correspondencia de que circulen las provincias del reino y todas las posiciones españolas de África y de las oficinas españolas y de la extracción de Marruecos será la siguiente y me voy a la tarjeta tarjeta por tarjeta 5 cada céntimos la tarifa sustituirá a la que acabamos de exponer con más aplicables a la correspondencia del reino a la que hasta hoy rige en las relaciones con las posiciones españolas del bolso de IEG quiere decir este autor recuerda con precisión cuál es la tarifa aplicable y avisa que cuando se dictamine pues se procederá a las nuevas tarifas que ya dice que no es lo dice y lo dice repito aquí aunque esta modificación no ha entrado en un editor quedaría incompleta esta obra si no viésemos aquí a conocer a los lectores lo que ha de ser las tarifas de entidad que se pongan en ejecución esta parte de la ley citada como vemos la confusión estuvo servida por un tema de 30 de Gracias.